Gracias, Oliver, por estar aquí con nosotros hoy. Es muy importante para nosotros tener la responsabilidad de los Top Executives. Y muchísimas gracias a todos vosotros, como siempre, por hacer hueco en vuestras agendas, estar hoy aquí, en este sitio, que es especial, que nos mete un poquito más de tensión. Nos han cambiado el escenario, os veo muy cerca, antes solo veía la primera fila, pero bueno, saldrá bien. A mí hoy me toca hacer de anfitrión y sobre todo contaros, en este año especial para SAS, especial para mí, muy especial para mí, contaros qué estamos encontrando en el trabajo diario con vosotros. Estamos encontrando cosas como nuevos estándares, estándares como la inmediatez. Todos queremos hacer cosas muchísimo más rápido, queremos ser los primeros, los únicos y los mejores en lo que hacemos. Y además queremos que ese reconocimiento venga rapidito. Todos los días aparecen en vuestras empresas y en el mercado productos y gadgets que aparecen muy rápidamente, pero desaparecen muy rápidamente. Y en ese panorama, a vosotros, a todos vosotros y a mí, a nosotros, nos piden que tomemos decisiones acerca de la tecnología. No es fácil, es complicadísimo, pero está siendo muy divertido y muy enriquecedor. Lo que sí sabemos, y yo creo que esto es muy importante, es que si estáis ahí sentados hoy, estaréis de acuerdo con nosotros en que la analítica tiene muchísimo que ver y muchísimo que decir en este complicado camino que estamos recorriendo. La analítica, que es algo que todos los años me empeño en deciros que por sí sola no hace nada, no cambia la vida de las personas, sino que tenemos que empeñarnos en que lleguen a las personas, a las empresas y, sobre todo, a la cultura de las organizaciones. Yo, en las reuniones en las que estoy prácticamente, ayer las últimas con Oliver, todos los directivos de las compañías están empeñados en que la analítica llegue ya no como era antes, como todos sabéis, es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero me gusta recordarlo, sino que llegue a todas las áreas de la compañía. ¿Para qué? Pues para que podáis cualquiera de vosotros, cualquiera de vuestros compañeros, accionar esa analítica para obtener un resultado y hacer lo que hacéis todos los días, que es descartar lo que veis, modificarlo o escalarlo rápidamente y ágilmente para aprovechar esa ventana de oportunidad en momentos donde las decisiones de los clientes cambian muy rápidamente. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pues es en ese camino en el que SAS creemos que cobra un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque SAS lleva aplicando analítica avanzada más de 40 años. Analítica avanzada y Artificial Intelligence. Si no fuimos los primeros, pues prácticamente fuimos de los primeros. Porque además somos los únicos que podemos poner en vuestras manos y tenemos una plataforma que os permita controlar totalmente, end to end, el ciclo analítico completo. Y porque además, algo que digo muchos años y muchas veces, y estoy muy orgulloso de ello, porque creo que somos los mejores, creo que tenemos el mejor equipo para hacer esto. ¿No? Muchos de ellos están por ahí sentados con vosotros hoy. Estamos en una ola digital, independientemente del momento que estéis viviendo en vuestras empresas, en este torbellino digital. A todos nos están bombardeando con conceptos como Artificial Intelligence, IoT, Blockchain. Pero la realidad, y es algo que nosotros sí ponemos mucho esfuerzo en buscar realmente delante de qué estamos, la realidad es que estamos siendo solo capaces de acceder a una pequeñísima parte de lo que nos puede aportar todas estas tendencias tecnológicas. IoT, si leéis un poquito de McKinsey, por ejemplo, dice que en IoT en el 2022 solo habremos sido capaces de desbloquear un 25% del potencial que hay. Suena como poco, ¿no? Inteligencia artificial, pues hablando del mundo financiero, leía el otro día que solo el 5% de las transacciones financieras estarán realmente automatizadas en el 2020. Suena pequeñísimo, muy pequeño. A ver, nosotros lo que pensamos es que más allá de esos datos y más allá de las modas y de las tendencias, hay algo donde hay que pararse y es la inteligencia artificial. Estamos delante, no porque lo diga yo, no porque lo diga Oliver, pero de verdad lo pensamos profundamente, que estamos delante de un verdadero game changer. Algo que va a cambiar profundamente nuestras vidas. Va a cambiar profundamente la forma de hacer las cosas. Se está comportando la inteligencia artificial exactamente igual que en aquellos momentos que vivimos ya todos nosotros, que ahora lo vemos como algo muy obvio, muy sencillo, aquellos momentos donde también hubo otros game changers, como internet o como los teléfonos móviles, por ejemplo. Bueno, pues si analizamos qué pasó en aquel momento, está pasando exactamente lo mismo. Y pasan tres cosas. Esto a mí me encanta, ¿eh? Pasan tres cosas. Una, como baja el coste, aplicando inteligencia artificial expandimos muchísimo su uso. Empezamos a hacerlo en todos lados, a tapastilla. Sube exponencialmente su uso. Y eso lo hacemos prácticamente en dos terceras partes de su utilización. La estamos aplicando a cosas que conocemos, a cosas que hacemos habitualmente, a lo que ya conocíamos. Simplemente lo expandimos. Dos, pasamos a responder preguntas donde antes no aplicábamos la analítica. Pasamos a responder a esas preguntas aplicando inteligencia artificial. Nuevos nichos, nuevas respuestas, nuevos proyectos, nuevos retos. Y tres, aquello a lo que estamos sustituyendo baja muchísimo de valor, muchísimo, pero surge un ecosistema enorme de complementos alrededor que sube exponencialmente de valor. Por ejemplo, el dato. El dato es el más obvio. Todos estamos hablando del dato. Pero en SAS pensamos que hay otros dos que son importantísimos, que son el criterio humano, el juicio humano, y la acción. La acción necesaria para producir ese resultado. Bueno, lo que intentamos destacar es que esto lo hemos vivido antes, como digo, con otros game changers, y que es muy importante que veamos la urgencia, la necesidad de abordar estos proyectos en todas las capas de nuestra organización para evitar situaciones como todos conocemos. Tenemos nombres en la cabeza de compañías que no vieron la urgencia, que no vieron la necesidad, y que eran monstruos, drivers del mercado, que ya no están con nosotros. Bueno, esto es lo que ponemos delante de vosotros. Es una plataforma que lo que permite es incorporar todos estos efectos, expandir sin romper nada dentro de vuestras organizaciones. Podréis expandir en cualquier lenguaje, ante cualquier reto. Incorporar los nuevos retos y llevarlo de una manera accesible a todas las capas de la organización. Bueno, esos son conceptos que a nosotros nos están ocupando muchísimo estos días, pero no solo nos gustan los impactos empresariales, y aquellos que me conocéis y me escucháis algún año, sabéis que todos los años me gusta buscar ejemplos de otras cosas que hacemos, que para nosotros es muy importante, y más allá de que sean importantes, creo que es nuestra responsabilidad poner ese granito de arena para hacer de éste un mundo mejor, al fin y al cabo. Así que no vais a dejar ponernos un vídeo, aburriros un poquito, espero que no, con un vídeo, y ahora continuamos. Mi nombre es Lisa. Me gusta vivir en Namorbia porque Namorbia es hermosa. Hay muchos animales y plantas. Hay algunas personas que quieren matar animales, como lions y cheetahs. Me gusta enseñarles, pero no hay muchos. Hay muchos animales. Hace unos años, tuvimos cerca de 100,000 cheetahs en el mundo. Hoy, el número está en apenas 7,100. Y estas son las especies de maravillosas. Cuando desaparecen, representan la desaparición de un gran parte de la biodiversidad que se lleva con ellos. La biodiversidad es lo que suporta todas las cosas que necesitamos como humanos, y aún es desaparecer mucho más rápido que todos nos dijeron. Una forma de que empezamos a abordar el monitoreo de los especies de los especies es mirar sus puestos. Sí, mirad, creo que tenemos algo aquí. Es una cosa que sea, definitivamente. Hemos aprendido desde que trabajamos con los investigadores de los indígenas durante muchos años en África que podemos usar puestos para identificar especies, clase de edad, individuos y sexos. ¿Tienes alguna opinión sobre si es hombre o femenino? ¿Qué piensas? Es no tan grande, pero es que es femenino. Así que es interesante que nuestro algoritmo está grabando algunas de las cosas que estás haciendo en tu mente, ¿no? Nos empezamos con un modelo matemático, y aquí es donde la SASS viene. Empezamos con imágenes de imágenes, y luego usamos esas para derivar las metricas, que nos permite hacer la análisis. Nos dependemos en datos y analíticas para proteger estos animales, y ahora estamos empezando a crowd-sourcing de alrededor del mundo. Así que las personas normales, que no podrían necesariamente serían a darse un rino, pero pueden tomar una imagen de una fuente. Tenemos datos que vienen de todos lados, demasiado de datos para nosotros que se manejan tradicionalmente, y eso es realmente donde la inteligencia artificial viene. La gran pregunta es, ¿cómo puede la inteligencia artificial hacer lo que los trackers indígenas pueden hacer? Cuando vemos un tracker indígena y mirar una fuente, nos entendemos que hay un gran gulf entre eso y lo que la inteligencia artificial está ahora mismo. Es solo millones de años de evolución que nos permiten identificar estos patentes, y es un gran desafío en procesamiento de imágenes. Identificar los patentes es un proceso muy típico, poder poder sort y classificarlos, así que poder tomar ese tío que es un tío repetitivo y automóvil, pareció como una solución natural para una solución de la inteligencia artificial. Y requiere mucha experiencia y inteligencia de Zoe y Skye para ayudarnos a entrenar el computador para categorizar los patentes de la misma manera como un tracker humano. Así que, básicamente, lo que el mapa está intentando hacer es que empieguen esos edos. Este mapa está visualizando lo que nuestro modelo de aprendizaje es mirar y pensar que esa parte de imágenes es importante para distinguir si es un pintor o un pintor de tío. El sección roja es la parte que está en realidad representando la fuente. Sí, porque estamos prediguando la fuente. Estar 100% de este proyecto es muy difícil, pero vamos a llegar. Para este tema, necesitamos más datos. Necesitamos más científicos para contribuir a este proyecto para que realmente podamos resolver este problema. Estoy emocionada por el potencial de inteligencia artificial porque creo que uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es cómo proteger nuestro planeta, nuestro ecosistema. Y la forma en que podemos solucionar esto es por traer datos de todas partes del mundo en una escala magnífica, mucho más, mucho más que tenemos en el presente. Estas datos tienen un valor increíble en conservación. Si no sabemos dónde están los animales y cuántos hay, no podemos empezar a hacer cosas como descubrir dónde deberían ser protegidos, mirar al conflicto animal-humano. Estas son preguntas de conservación globales que los biólogos de conservación todos los mundo necesitan respuestas. Creo que existimos en el mundo hoy tratando de usar inteligencia artificial. Y nuestro desafío es cómo arrastar esto para responder algunas de las preguntas más fundamentales y crear un ambiente donde hay espacio para nosotros y todas las demás especies de este mundo. Bueno, como os decía, estamos muy cerca de estas y de otras experiencias que nos parecen únicas, que estamos deseando saber cómo de lejos podemos llegar con ellos y enseguida ponerlo a vuestro alcance, en vuestras manos. Bueno, yo soy muy de ejemplos cercanos, a veces demasiado cercanos, y nos reíamos ayer en la oficina intentando buscar uno. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es yo, los que me conocéis, soy muy esquiador, me gusta mucho esquiar, y todas las mañanas después me ducho, me peino el poco pelo que tengo y empiezo a mirar 17 webs diferentes a ver qué tiempo va a hacer, por dónde va a salir la nube, con quién voy a esquiar, miro también por dónde quiero bajar, qué nieve hay, todo tipo de cosas. Y eso me hace elegir un equipo, unos esquís, unos guantes, una chaqueta, un pantalón, una lente, y subo, cojo el telesilla, venga, ya al lío, tiro para abajo. Y muchísimas veces, muchísimas veces, y los que esquiáis lo sabéis, nos encontramos con condiciones que no tienen nada que ver, la nieve es totalmente diferente, te has equivocado de esquí, se te cruza un tío, te pegas una piña, yo me pego muchas, y muchas veces pensamos, digo, coño, ¿cuándo vamos a tener una equipación que te permita dar respuesta a cualquier tipo de condición, a cualquier tipo de reto? Bueno, pues esto es un poquito lo que creemos que pasa en la economía analítica. Tenemos millones o muchísimas opciones para las diferentes partes y piezas de todo el ciclo analítico, pero en ese caos queremos insistir que lo que estamos poniendo adelante es una plataforma que unifica y que permite abordar los retos actuales, pero sobre todo aquellos que todavía no conocemos y que todos los que estáis aquí sabéis que nos vamos encontrando cada día. Eso es lo que de verdad hará que podamos desbloquear, es lo que de verdad creemos que hará que podáis desbloquear ese otro potencial al que no estamos llegando, del que hablaba antes. Decíamos que alcanzábamos solo una pequeña parte del verdadero potencial de estas tendencias de inteligencia artificial, de IoT, pero de verdad creemos que con este tipo de plataformas es donde podremos llegar a desbloquear ese potencial. Dicho esto, creo que estamos ante una de las bajadas más intensas de nuestra vida, una de las más divertidas también. Además, lo estáis haciendo, lo estamos haciendo todos conectados, viviendo la vida en directo y a diferencia de lo que ocurría antes, que quizás unos centenares de tíos brillantes, de mentes brillantes, cambiaron la historia y fueron los artífices de esas revoluciones, ahora yo creo, creemos que sois millones y millones de personas, muchos de ellos que estáis aquí preguntándoos todos los días qué más puedo hacer, cómo puedo hacerlo mejor, qué puedo hacer diferente y lo que creemos de verdad es que aquellos que aprovechen de verdad la potencia de las plataformas analíticas son los que serán los vencedores. Es un reto bonito que se basa además en la inteligencia, son cambios que se basan en la inteligencia que además vamos a ser capaces de ver muy rápidamente, que además vamos a estar apoyados como decía Rafa antes por asistentes que nos van a reconocer, que van a ayudarnos a dar respuesta a preguntas que antes nos llevaba mucho tiempo y eso hará que tengamos muchísimo más tiempo también para ser mejores. Dicho esto, que paséis un día estupendo, que os divirtáis y como digo todos los años sí es posible que salgáis un poco inspirados. Muchísimas gracias. Gracias.